Apareciste así Y fue el destino quien nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te traigo nuevo aquí Vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver Quédate No me dejes sola otra vez Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Quédate Entre los ángeles tu voz imaginé Así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver Quédate Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Quédate Que la noche se larga Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te vas Quédate 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 Por favor Por siempre Quédate Quédate Este tiempo nuevo Como el sol nos abriga el corazón Quédate, quédate Que no vuelva el frío en el adiós Quédate, que este tiempo es nuestro Y el amor solo quiere renacer Quédate, quédate Que no vuelva el frío en el adiós Quédate 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 Quédate